Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos con la lista de convocados y la rueda de prensa previa de Koeman del partido de Copa del Rey, vamos con una mala noticia sobre Ansu Fati y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos en más dilación ya chicos, con la rueda de prensa previa al partido de mañana de Ronald Koeman, recordemos partido de Copa del Rey, 21 horas, hora peninsular española, Granada, FC Barcelona, vamos por tanto chicos a ver qué es lo que ha dicho, un Ronald Koeman que ha destacado por ejemplo la importancia del partido de Copa, la distancia con el Atlético de Madrid en la carrera por la Liga, así como la complejidad que entraña el alzarse con la Liga de Campeones, convierte al torneo del KO en una oportunidad muy interesante si quiere levantarse un título en esta complicada temporada 2021, así con motivo de la previa del choque ante el Granada, el Tulipán reconoció en palabras textuales, no es más importante la Copa que la Liga, cualquier partido es igual de importante porque somos el Barça, pero es verdad que está más cerca porque hay menos partidos y lo tenemos en nuestra mano, a pesar de tener un partido complicado, también el Atlético no está fallando y no es normal y tenemos que intentar presionar ganando para esperar que falle el Atlético, hemos perdido puntos fuera que no se pueden perder. Sobre el partido de mañana comentó, será un partido diferente al de la Liga porque la Copa es diferente, los dos llevamos muchos partidos y es un momento que físicamente tendremos que estar bien para hacer nuestro juego, no tenemos que olvidar el inicio del partido del otro día, que tuvimos dificultades en hacer nuestro juego, a partir del 1-0 pudimos hacer nuestro juego, esperaremos un partido complicado. Sobre el mercado de fichajes comentó, como dije el otro día, Todibón no entraba en mis planes y tratamos de buscarle otro equipo porque en el Benfica no jugaba, hay pocos equipos grandes que hayan gastado dinero porque económicamente por el COVID los clubes tienen problemas. Sobre la piña que hay en el equipo comentó, creo que depende de los resultados, siempre las victorias ayudan a tener un ambiente bueno y creo que es importante, por otro lado creo que siempre pueden influir cosas de fuera, hay que intentar coger la motivación suficiente de otras cosas porque sabemos que no hay público ni ambiente, hay que intentar como vestuario y plantilla ser fuertes en los momentos delicados y complicados, sabemos que si el equipo gana es más fácil tener un ambiente como el que tenemos. Sobre si él es actualmente el portavoz del club comentó, sabía que es un momento complicado en el Barça por muchas cosas, ya he dicho varias veces que no me importa ser portavoz, pero soy el entrenador y es una función muy importante en un club, porque si las cosas deportivas funcionan para los demás dentro del club es más fácil, pero necesitamos un presidente, un club como el Barça no puede estar sin presidente, veremos quién es para planificar el futuro de este gran club. Sobre Gerard Piqué comentó, en el caso de Gerard y el de Ansu es importante que se recuperen bien de sus lesiones, poner fechas no es bueno, ojalá que puedan participar en estos partidos, pero no tengo la seguridad porque están en el camino de recuperarse de su lesión, y ya veremos, queremos tener a todos los disponibles y espero lo mejor de los dos, porque son gente muy importante para el equipo, comentaremos más adelante en este vídeo la situación actual de Ansu Fati al respecto. Sobre Samuel Umtiti dijo, Samuel ha mejorado mucho el aspecto físico, hay que recuperarse bien y coger ritmo de partido, le veo bien, ha entrenado sin problemas y está disponible para jugar, tendremos que tomar la decisión y es bueno para tener competencia en estas posiciones del equipo donde hay varios jugadores que pueden cumplir. Sobre Sergi Roberto lo veo en dos posiciones, al principio de temporada jugó mucho como lateral, donde estuvo muy bien y sabemos que puede jugar en el medio campo, necesitamos a Sergi Roberto en el equipo, hay competencia en las dos posiciones y dependerá de cada jugador y decidir dónde juega. Sobre el descanso en Copa comentó, creo que depende del estado físico de los jugadores, no tengo más importancia en un partido como mañana o lo que viene el fin de semana, queremos seguir ganando y pasar la eliminatoria. Sobre Griezmann comentó, está toda la temporada bien, trabajando, lo primero que tiene que hacer un jugador es trabajar y ayudar al equipo al máximo y Antoine que es un delantero, lo que cuenta es también su efectividad, donde ha habido momentos que tenía que marcar y no ha marcado, pero son cosas de un delantero, a veces cuesta y otras entras sin problemas, son momentos, por tanto chicos esto es a grandes rasgos, lo que ha comentado Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Vamos chicos a ver la convocatoria del técnico holandés para el partido de mañana, con Ter Stegen en portería, Sergi Nodes con el 2, 4 para Araujo, 5, Vamos a hablar ahora chicos de Ansu Fati y es que hay malas noticias respecto a su lesión. Tres meses después de conocer la lesión del canterano y después de pasar por el quirófano, no llegan buenas noticias del periodo de recuperación del joven futbolista del Barça, a priori se esperaba que el proceso de recuperación se prolongara durante 4 meses, pero los plazos van más lento de lo previsto, según desvela As, la rodilla sigue dando problemas, cuando eleva el ritmo de sus ejercicios, se resiente con facilidad y la articulación tiende a hincharse, por ello, cuando se ve ante esta situación, Ansu se ve obligado a parar, un obstáculo que ha frenado su proceso de recuperación, no se han podido acortar plazos, todo lo contrario, pese a que ya era complicada su presencia ante el PSG en Champions el día 10 de marzo, el partido de vuelta de la Champions ya se da por descartado, es prácticamente imposible que llegue en condiciones, y el Barça tiene claro que no va a forzarle, con solo 18 años y con muchos años al más alto nivel por delante, en el club no quieren poner piedras en el camino de Ansu Fati, no se afrontarán riesgos con él, en el cuadro azulgrana tienen claro que para entonces el equipo ya se habrá adaptado a la ausencia de Ansu, protagonista hasta su lesión, cuando esté al 100% y no haya peligro de recaída, regresará poco a poco al escenario culé, diferente es el caso de Piqué, que como dijimos en un vídeo anterior, está acortando los plazos, por tanto chicos malas noticias para Ansu Fati, vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi, y es que de los 555 millones de euros de coste en 4 temporadas, a los 235 kilos recuperados en 3 años, Spor analizó el impacto económico de Leo Messi en el Barça, para llegar a la conclusión de que el nuevo contrato del crack, no fue tan ruinoso como se pretende vender, el medio recurrió a Marc Zidia, director general de Diagonal Inversiones y socio del Barça, a Josep Fabra, financiero, y a Iván Cabeza, economista, para calcular los ingresos obtenidos por el cuadro culé gracias a Leo, según este estudio, sin contar la presente campaña por estar viciada por la pandemia, Messi le ha costado al Barça 383 millones de euros, pero ha generado 619 millones 265 mil euros, unos números astronómicos, y que arrojarán un balance positivo de 235 millones 610 mil euros, Zidia recalcó la importancia que tiene para el Barça, contar con un activo tan importante como el de Rosario, comentó, Los contratos de patrocinio tienen un precio con él y otro sin él, es la cláusula Messi, y puede alcanzar el 50% del total del contrato, en el medio tienen claro que un nuevo Barça no se puede contemplar sin el argentino, comentó, no es solo que aporte más valor, sino que es esencial para la recuperación económica del club, por último, Zidia se atreve a imaginar un nuevo modelo, para que Messi no haga las maletas, pues sostener el actual es inviable para el Barça, y comentó, no se le puede pagar, y en entre no podrá llegar a esas cifras, y deberá ofrecerle un proyecto vitalicio, como Jordan con Nike, para seguir, Leo deberá bajarse la ficha un 40%, por tanto chicos, esto es lo que dice el diario Sport, en respuesta a la información del diario El Mundo, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima!